hola que tal amigos de youtube ya estamos aquí en un nuevo video para el canal de origami leo y en esta ocasión les quiero traer de nuevo las figuras de origami 3d que ya he perdido la costumbre de subir videos de estos y pues ahora se me dio la gana de hacer uno de estos bueno el que me dio la idea fue mi amigo david espero que estés viendo este video saludos y pues nada vamos a empezar a hacer la figura aquí están apareciendo todo el material que se ocupa y pues vamos a empezar como saben yo para hacer mis figuras de origami necesito siempre yo ocupo resistol pero ya muchos en los comentarios me han dicho que no que el origami no es con resistol yo lo uso porque ahí se mantienen más tiempo mis figuras y no se andan botando los papeles y pues nada para eso ocupar resistol aquí tengo la botellita con la que voy a pegar el trabajo y primero y antes que nada pues todos los módulos no son los que siempre ocupamos y pues empecemos primero vamos a hacer una base de 30 en la base ya vean como se hace agarramos uno un poquito de vez y todo y pegamos como aqui y otro acá abajo de esta manera y pues eso es lo que vamos a hacer vamos a meter uno y asi hasta lograr nuestra base de 30 vale y y bien después de haber terminado nuestro circulito así de 30 vamos a proseguir a aumentarle 3 más a este, a 3 líneas más y bueno un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el resto lo hacemos de negros. Bien, ahora teniendo esto, colorecamos en esta puntita aquí un azul y también acá un azul de esta manera. Y el resto de negros. Bien, ahora teniendo esto, colocaremos azul aquí en medio de estas dos, así y de esta manera. Y de nuevo otra vuelta de negro. Bien, ahora teniendo esto, haremos lo mismo, colocamos una aquí en medio y la otra aquí. Y ya tenemos la vuelta completa de negros. Y ya tenemos la vuelta completa de negros. Bien, ahora teniendo esto, vamos a colocar aquí en el último uno y el otro acá, así. De esta manera. Y el resto de negros. ¡Gracias! Hacemos lo mismo que al principio, colocamos un azul aquí en medio y el otro azul acá en la puntita, de esta manera. Y el resto de negros. Y el resto de negros. Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo que aquí, colocamos un azul aquí en medio y uno acá de este lado, de esta manera y el resto de negros. ¡Gracias! 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 Teniendo esto, solamente nos queda ponerle aquí un azul. Exactamente aquí. Y el resto de negros. ¡Gracias! ¡Gracias! Y finalmente haremos dos capas más para finalizar el trabajo. Bueno, la parte de abajo de zoom. ¡Gracias! 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 Teniendo ya esto muy bien hechecito. Este ya asi. Vamos a proseguir a hacer un truquillo. Al que para que se haga un poquito mas delgado esto. y podamos colocarlo en la cabeza del villano para esto vamos a hacer lo siguiente aquí tenemos dos aberturas en una colocaremos dos patitas de estas y en la otra colocaremos una solamente y lo haremos así ahora aquí hacemos lo mismo y lo mismo vamos a hacer con todas las aberturas hasta llegar hasta el punto les recomiendo que aquí dejen estas tres estas dos de aquí y dejen como espacio una así esta por ejemplo la deje y proseguimos a hacer lo que sigue todas así por si al final solamente nos nos queda meter una o ya son dos y ya no es otro problema solamente metemos otra así y no dos en una así que a ver si me entiendo y proseguimos ahora solamente le damos una vuelta normal así y como todos metemos una o dos patitas y bien pues nos va a quedar algo como esto y pues eso lo vamos a dejar a un lado este es el cuerpo de Zoom aquí con su escudo y toda la cosa y pues nada empezaremos a hacer lo que es la cara de Zoom para esto pues solamente haremos casi lo mismo este ocuparemos igual haremos una base de 25 para hacer el rostro de Zoom pues nada empezamos ocuparemos nuevamente nuestro recipiente con un poco de resistor para hacer nuestra base y Gracias por ver el video. 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 Lo que haremos va a ser lo siguiente, colocaremos un azul, después de colocar un azul colocaremos dos negros, después de nuevo un azul, de nuevo dos negros y por último otro azul y pues el peso de la vuelta ya saben. Luego colocaremos dos azules así de esta manera y después de esta colocaremos un negro y así haremos con todas estas piezas siguientes, será así y ocuparemos, bueno lo haremos de esta forma así y el resto de la vuelta negra. Después de que tenemos esto, haremos una línea... la línea azul empezando desde aquí, hasta terminar aquí. Y el resto lo haremos de color negro. Volveremos a hacer lo mismo colocando una pieza azul aquí. aquí y hasta terminar hasta acá. terminando justamente aquí y el resto de color negro. Ahora, guiándonos por esta... por este papelito que está aquí azul. Acá arriba tenemos otro, aquí tenemos dos in, aquí mismo colocaremos un negro. y aquí mismo colocamos uno más y acá otro más y así haremos, colocaremos dos y un negro. y el resto de la vuelta pues va a ser de color negro. Haremos lo siguiente. Colocaremos dos aquí. Dos azules y dos negros. Y ahora solamente pues uno de estos. y aquí igual dos. y el resto de la vuelta negros. y el resto de la vuelta negros. y el resto de la vuelta negros. Ahora solamente colocaremos un azul aquí. y otro azul acá. y el resto de la vuelta negros. 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 Teniendo esto haremos otra vuelta de color negro. y el resto de la vuelta negros. 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 y ponemos el azul colocaremos otro aquí y otro acá, así y el resto de la vuelta negros teniendo esto colocaremos un azul aquí bueno de hecho todos esos azules están hasta aquí, repetimos el proceso también del otro lado azul y el resto lo colocamos de negros de esta manera colocamos los azules así en forma de pirámide aquí dejamos los azules bien pues se me acabó la batería y pues le tuve que avanzar porque ya le había puesto el resistor y aparte también se me hubieran quedado las piezas negras y dejé este espacio que no, que se secó lo de esto como pueden ver y así que tengo que volver a hacer eso pero pues no se perdieron nada más nos habíamos quedado como por esta parte y pues ya le arrancé a lo demás pues hay que terminar esto y ahora aquí colocaremos un azul y aquí colocaremos un azul igual y aquí así lo mismo haremos de este lado de esta manera y el resto de la vuelta la vamos a usar y el resto de la vuelta la vamos a usar por lo otro y el resto de la vuelta 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 la solamente haremos dos filas más de color negro y las haremos alrededor y Esto así nos habrá quedado en nuestra cabeza de Zoom y la colocaremos acá en el cuerpo Colocamos un resistol en la cabeza de acá, acá abajo Y pues hacemos que coincida con la que habíamos hecho, la cabeza y que quede sin todita, lo hacemos así Estas manchas blanquitas que se ven, no importan porque se secaran y ya no se verán Ahora vamos a proseguir hacia armar las manos Para armar las manos vamos a ocupar otra vez nuestro recipiente con resistol Le retiramos un poco Vamos a ocupar una Y le pegaremos resistol de esta manera Y al otro también De esta manera Y colocaremos Dos aquí Y otro acá De esta manera Ahora colocaremos uno aquí en medio Y otro aquí En las orillas Y haremos que se vaya haciendo como curviadito Hacia Así Aplicando un poquito de fuerza Así Así es obtener cinco Y haremos otro igual Ahora vamos a proseguir a hacer lo que serían las Así es como cuernitos O no se que sea lo que tiene arriba Que le dan un toque especial a este villano Que se ve muy padre Para eso vamos a ocupar los Azules y vamos a hacer lo siguiente Los tenemos así como si Para abrirlos y los vamos a ir aplastando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así es así Hasta obtener una de cinco Ahora bien Pues seguiremos a colocar las antenitas De zoom Y nos vamos a guiar por esta Por esta línea que está aquí Se va aquí Y la colocaremos aquí Listo Haremos lo mismo aquí Nos falta ponerle los brazos Y esto lo haremos de la siguiente manera Colocaremos nuestra De este lado de las puntitas Le ponemos resistol Y pues esto lo haremos de calcularle Más o menos aquí De acá para abajo En la tercera línea Más o menos Igual de este lado Listo Listo Así que terminamos nuestro zoom De flash Me parece que quedó muy bonito Se ve muy bien Lo pueden regalar Lo pueden regalar a sus amigos Me parece que es una figura que queda muy bien Bueno amigos Con esto terminamos Lo que viene siendo Cómo hacer al zoom Es un personaje que me gustó mucho Se ve muy padre Como pueden ver Queda muy bien Y pues Si es un buen trabajo Ya que lleva mucho tiempo Y muchos papelitos que hacer Pero espero que lo intenten Yo ahorita en la descripción del video Les estaré dejando Cuantas piezas son de cada color Este para que no pregunten En los comentarios Yo en La descripción Les dejaré Y si no también En el inicio del video Les dejaré cuantos son de cada color Y pues nada Hasta el próximo video ¡Gracias!